Vamos a seguir con buena música para disfrutar, para distendernos. Recibimos en el escenario, porque se llena de música caribeña, el combo mutante y Clodoaldo Parada. En una cana de abuela me encaramé cuando niño y eché a volar el cariño desde un gajo de ciruelas. Su amor zum zum que revuela, desparramaba la brisa, tornándose su sonrisa como un manto de palmeras. Ay, ay, abuela, ponle freno a la prisa, que me voy de tu risa, pues se ha roto la espera. Ay, ay, abuela, corta un poco mis alas, revienta el tiempo, derrumba la mañana. Ay, ay, abuela, que me voy de tus brazos muy lejos. En el fogón de mi abuela se cocinaron mis versos y se volvieron más tersos entre su amor y la escuela. Las dos tristezas de abuela han iluminado el cielo. Fue cuando perdí un poema, fue cuando paratío mi abuelo. Ay, ay, abuela, ponle freno a la prisa, que me voy de tu risa, pues se ha roto la espera. Ay, 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 abuela, corta un poco mis alas, revienta el tiempo, derrumba la mañana. Ay, ay, abuela, que me voy de tus brazos muy lejos. Muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos. Muy bien, qué hermoso, qué maravilla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a los televidentes que nos están mirando a esta hora de la noche con este día hermoso para estar en casa, ¿verdad? Hermoso. Mariano, ¿quieres pasar, por favor? Bueno. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Sí, no lo quiero tapar, los ángeles no tenemos espalda, pero tenemos educación. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Van a tocar en conjunto? Bueno, mañana yo voy a ser parte de mi recital, como ya hicimos hace dos meses atrás, ¿no? Más o menos. Y después el piquete cimarrón, que es este pequeño grupo acústico que está dentro del combo mutante, va a ser su parte también de zones o de salsas, no sé cómo le quieran llamar, es lo mismo. Y después, bueno, vamos a hacer un par de temas juntos seguramente como para cerrar el concierto. Clodoaldo, vos vinís de Cuba, estás viviendo en Santa Fe. Sí, yo salí de Cuba hace muchos años, hace 22 años que salí de Cuba, pero aquí en la Argentina vine a vivir a Santa Fe hace, van a ser 7 años ahora. ¿Y cómo ves el movimiento de música? Yo los presenté como música caribeña, pero quizá ustedes se presentan de una manera diferente. No, y sí, sería tal cual. Lo que hacemos es cultivar la música cubana y, bueno, somos amigos de toda esta gente que hace esa música acá. Y, bueno, a él lo conocimos hace poco a través de Rafael de la Torre, que es otro referente de la trova y de la música cubana acá en Argentina. O sea, cubanos residentes acá en Argentina. Y, bueno, nosotros con el Mutante lo que hacemos es esa música y lo que estamos promoviendo ahora en el Club Español, de reciente apertura, nuevamente se abrieron las puertas del club, estamos haciendo las peñas Mutantes y, bueno, invitamos a los artistas amigos. Y Clodoaldo va a estar mañana y el sábado que viene, vienen los sábados, se pretende los sábados desde Buenos Aires, aunque son habitaciones de acá, pero... Mira, este sábado el otro. El sábado 15. Ajá. Así que sería la segunda Peña Mutante del mes. Excelente. Y, bueno, así que mañana Clodoaldo con su trova y el pedazo de Mutante que lo acompañe mañana en los temas. Qué genios. En el Club Español, ¿a qué hora? A las 10 y 30. Sí, 10 y 30. Esa es la hora que dice el flyer, 10 y 30 de la noche. Excelente. Yo voy a quedar, les voy a pedir que se queden. Sí. Para que sigamos compartiendo esta hermosa música. La vida es como un torrente De fango y de piedras finas Depende en qué orilla estás Y con qué ojo la miras Hoy puedes estar abajo Como que mañana arriba Hoy tienes muchos amigos Después de una mala amiga Si quieres sobrevivir Hoy está máxima mía Y camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente La mujer es como el pan Te da el hambre o te lo quita Es suave como una nube Es suave como una nube Dura como esta láctita Y a veces, a veces Te surruse el alma y otras Te abre una herida Da en dono todo su amor O el sexo es pura sequía Si quieres sobrevivir Que nació de la porfía Que nació de la porfía Ahora en dono todo su amor Camarón, no te duermas, camarón, tú te fuiste pa' morón, no te duermas, tú le dejaste ni pa'l cabón. ¿Qué le pasó a Gorbacho? Oye, la casa se le cayó, con el ojo en la cuestión. Ven a bailar a mi sol. ¡Gracias por ver el video!